¡Tarro! 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 ¡Síguenos! ¡Ahí viene Tarro! ¡No voy a dar Tarro! ¡Tarro! ¡No! ¡Se sacó la yuisha! ¡Ay, mi espalda! No podré navegar nunca más Buenas noches ¡Oye! ¿Vas? ¿Estás bien? ¡Venga verga! ¡Ya estás! ¡Ya estás otra vez! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué te ocurrió? ¡Primero de fin! ¿Qué te ocurrió? ¡Déjame hablar! ¿Estás tomando una taza de té? Con María Antonieta De las nieves Y su hermanita Creo que ya has tomado demasiado Cuidado Vamos a sacarte de aquí, boss ¿No lo entiendes? ¿Ves este sombrero? Soy la señora ¡Gardeano! ¡Como lo hacemos! Perdón, tienes razón Estoy un poco deprimido Eso es todo Puedo salir de esto No, ni merga Soy un fracaso ¡Cállate! Ni siquiera puedo salir volando Por la ventana Pero El sombrero no está mal Por la ventana ¡Vos eres un genio! ¡Vamos! Dime que el sombrero me queda El mandil es demasiado ¡Años de entrenamiento desperdiciado! ¡Años de entrenamiento desperdiciado! ¡Años de entrenamiento desperdiciado! ¡Años de entrenamiento!